bueno para todos los de la oficina miren aquí tenemos al chef exclusivo para inmóviles y automóviles con horno italiano ven ven el de la mía mamá si se portan bien nos va a mandar fuera de la carta algunas especialidades y si se portan bien pues los vamos a llevar unas buenas pibes mira esto que tiene aquí un rollito y todo casero y está aquí al lado mira ahí está el tranvía al lado del hospital aquí está cristina esperándome afuera una buena una buena una buena de mesas interiores y nada pues vamos a ver cómo sale miren por ahí la el horno ahí tiene su temperatura están las pizzas se la va a comer la jefa las pizzas cuál es tu nombre pino y tu teléfono 602 43 80 55 y hacen domicilios a qué parte de alicante todo de alicante hay moto para todo y moto tenemos la mochila esto te lo caliento con verduras y ahora hacemos hacemos buena propaganda y vamos a tener los 15 aquí también listo listo gracias mire gracias mira mientras el cocina mira el tranvía pasa por al lado el tranvía muy bonito bueno pues a visitarlo está aquí en el boulevard del plan tiene mucha ilusión mucha mucha mucho amor porque las pizzas salgan con todo el el mejor ingrediente el corazón todo auténtico todo auténtico todo auténtico está haciendo color a qué temperaturas se ponen esto ahora esto estamos como 280 por ahí y todo con todo con leña le eco ecológico aquí no hay ni eléctrico ni gas o sea míralo bien eso y no falla y se nota y se quiere y ahí está la salida de humo este local lo vuelve que tiene salida de humo claro listo listo de hecho todo yo la instalación toda esa bueno y cómo se llama la pizzería sicilia verdad da pino muy bien ahí hay lo mira si quiere ahí lo ves ahí enfrente mira que ver qué chulo logo que tiene vamos a ver el logo el logo de la sicilia sicilia veda restaurante pizzería el de la mía mamá poca miseria aquí no hay muy bonito ahí está la cocina fata con amores ahí está listo bueno ya le pondremos ya le pondremos alguna pegatina el coche de la pizzería ahora vamos a ver la pizza del horno bulevar del plá parada bulevar del plá aquí está mira guau miren qué pizza muchachos profesional profesional y otra cosa buena que tú sabes que hicimos el experimento como nos sobró mitad de pizza el otro día sí por la mañana la calentamos en una sartén no en microondas es un campeón porque hay mucha gente que la calienta en microondas pues la calentamos en una sartén y quedó como nueva claro porque el microondas le guarda agua no 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 es lo mismo no no se pone no se pone blandita chiclosa chiclosa listo listo y la hueste mira con la salsita suya todos eh aquí eso eh mira y ya está esos chips ya nos encuentran ahora eh jajaja ya está perfecto oh qué maravilla eh y luego nosotros tenemos la fórmula de sodisfecho o reembolsado bueno y las chicas que te están viendo soltero o casado no es bueno ya estamos casados jajaja o sea es un chef ustedes son casados muy profesional yo digo que ya está ocupado jajaja jajaja pero bueno listo ahí lo tienes cuánto es todo eso ahora te voy a sacar listo pues nada también tení el servicio de globo aquí está globo aquí está globo ya estoy pero bueno listo si hay que hacer un pedido mejor que llame y y vamos directamente nosotros bueno pues aquí les pongo la propaganda miren ahí ok le ponemos al lado de él mira Sicilia Veda Dapino Restaurante Pizzería Avenida Periodista Rodolfo Salazar 19 Alicante 602 43 80 55 llamen ahora hasta que hora estás abierto hasta las 11 y media media noche 11 y media vale hasta y los domicilios hasta qué hasta las 10 hasta las 11 vale 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 ok vamos como han visto tampoco es que sea tan tanto tiempo que le esperan quiere quiere darle caña o sea que aquí no se puede decir no hago esto hago esto hasta mar tanto ni vino bueno bueno pues muy bien muchas gracias nos vemos ahora pago y me voy a casita para disfrutar de la muchas gracias visitarlo 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 vale vale ahora te paso el video para que lo veas vale muchas gracias bueno hasta luego chao chao nos vamos a sacar al inferno al inferno bueno bueno con 50 50 50 lo ve lo ve el horno todo es auténtico precioso y y y y y y y y y